A 120 kilómetros al oeste de Charleston, se encuentra la pequeña ciudad maderera de Estill, Carolina del Sur. Hogar de 2.000 personas. El policía novato, Quincy Smith, es uno de los siete policías de Estill. Quiero un reporte, cambio. Para el oficial Smith, la labor policial es una tradición familiar. Cuando Quincy me dijo que quería ser policía, yo fui muy escéptica. Me dije, bueno, no ejercerá en Nueva York porque sabemos las cosas que vivimos trabajando allá. Él es mi bebé, es mi cachorro, y no quiero que salga herido. Pero me dijo, mamá, yo quiero ejercer en el sur. El oficial Quincy Smith eligió trabajar donde creció. Dije, está bien, no pasan muchas cosas, es más seguro. Se equipó con un juego de gafas con cámara. Vio esas gafas y dijo, me parecen increíbles, es una vista extra. Le respondí, no tengo problema, úsalas. Así registraba el día a día de un policía en un pequeño pueblo. ¿Qué pasa, chicos? Aquí están jugando. Apuestas. Perfecto. Apostamos un dólar. ¿De acuerdo? Quítasela. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, ganaste! ¡Está bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué buena jugada! Es como si lo hubiera hecho yo. ¡Hazlo de nuevo! Te felicito, buen trabajo. Mientras el oficial Smith observaba lo que pasaba en la calle, su prima lo escuchaba. El escáner siempre está encendido. Atención, todas las unidades del condado. Es como una radio. Capta la transmisión de las llamadas de emergencias. Todas las unidades disponibles. Así podemos saber qué está pasando en la comunidad o en las áreas cercanas. Central, me dirigiré a la tienda. Cambio. Era año nuevo y el oficial Smith estaba patrullando las calles de Estiel solo. Justo después de las 11 a.m., recibió un llamado por un robo en una tienda local. Mantennos informados. Central, ECO 71023. Buen día, señora. Está bajo ese árbol de ahí. ¿Y qué hizo? Quiso arrebatarle la botella de licor a ese hombre, pero el tipo se subió al auto e intentó defenderse. ¿Lo ve? Sí, lo veo. Tenga cuidado. Salió de la tienda, se subió a un auto. Y condujo por un camino de tierra. Vio al individuo caminando. Central, ECO 7. Tengo un sujeto. Ven aquí. Solo un segundo. Ven aquí. Si no, o paras o voy a... Ven aquí. Ven aquí. Para. No voy a... ¡Para! ¡Para! ¡Saca la mano del bolsillo! ¡Saca la mano del bolsillo! Si no paras, te voy a electrocutar. No estoy jugando. ¡Saca la mano del bolsillo! ¡Saca la mano del bolsillo! ¡Saca la mano del bolsillo! ¡Disparos! ¡Saca la mano del bolsillo! 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 Me dieron. Estoy en... ¡Saca la mano del bolsillo! Central, ayuda. Una bala lo alcanzó en la barbilla. Bajó por un lado de su cuello. Le cortó la yugular y luego se alojó en su espalda. Todas las unidades disponibles, respondan. La segunda bala le dio en el brazo izquierdo, en el antebrazo, y se lo destrozó. La tercera bala le dio en el costado. Central ECO 7, me hirieron, me hirieron. Me dispararon en el cuello, creo. Rompió mi brazo. Ayúdenme. Central a todas las unidades. Todas las unidades disponibles a la estación sur de Estio. Le han disparado a un oficial. Herida de bala. Herida de bala, oficial caído. La familia del oficial Smith escuchó la radio en el escándalo. Oficial caído al lado de la estación sur. Cuando dijeron oficial caído, y fueron disparos. Fue como un golpe de adrenalina. Y solo pensábamos, por favor, que no sea Quincy. Un transeúnte, John Tompkins, escuchó los disparos mientras entraba a una gasolinera cercana. Me di cuenta de que algo malo estaba pasando. Y pensé que el oficial le había disparado a alguien. Fui allí con la intención de ver que se hiciera lo correcto. Las gafas con cámara del oficial Smith grabaron a Tompkins mientras se acercaba. Herida de bala. Herida de bala, oficial caído. ¿Qué le pasó? Central, ECO7, ayúdenme. Oficial caído en Party Shop. Oficial, le dispararon. ¿Dónde? ¿En el pecho? En el cuello, oficial. Oficial caído. Cuando di la herida en su cuello, supe que esto era muy, muy grave. Apenas respiro. No sabía si sería capaz de hacerle RCP correctamente durante tanto tiempo. Déjale a mi familia que los amo. No me deje, no me deje, oficial. Tenemos la dirección. La operadora de emergencias entregó la dirección. Tenemos un oficial caído en Party Shop. Yo me encontraba a 180 metros de él. Oficial caído, acudan todas las unidades. No se mueva, no se mueva. Quédese quieto, por favor. ¿Se siente mejor cuando se inclina? Está bien, no me deje, oficial. El equipo de rescate va en camino. Mientras las unidades de policía buscaban al tirador que huyó, un equipo médico de rescate se apresuró a salir desde la siguiente ciudad a 24 kilómetros de distancia. Ya vienen, oficial. Debe resistir. Ya vienen. Me incomodó su mano en el bolsillo. Por eso saqué mi taser. ¡Saca la mano del bolsillo! ¡Saca la mano del bolsillo! Ni siquiera vi un arma. Escuché un bang y sentí la presión en mi cuello. ¡Disparos! Creo que quería matarme. Me disparó ocho veces. Incluso cuando caí al suelo, siguió disparándome. No creo que solo quisiera escapar. Creo que quería eliminarme. ¡Central! ¡Me hirieron! ¡Me hirieron! Sabes, siento que aún quiero saber cuál era el propósito de todo eso que pasó. Porque ese muchacho solo debía detenerse y hablarme. El pistolero, Malcolm Orr, fue arrestado pocas horas después del tiroteo. Se encontraba escondido en la casa de un amigo cercano. En agosto de 2017, Orr fue condenado por intento de asesinato y posesión de un arma durante la ejecución de un crimen violento. Fue condenado a 35 años de prisión.